Hablen duro Duro ¡Bueno, paz! ¿Así? Sí Digo que era la mateca, tí, que era como la naturaleza La naturaleza, la mato de la oña Toma dos Saludos, amigos de... Toma dos Toma tres 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 Tengo Dicí, güey La caroa, cuatro Yo estoy muy feliz porque se cumple un ciclo que empezamos hace un par de años casi Donde nos dimos a la tarea desde que empezamos Nos dimos a la tarea de salir del país y se pudo presentar una buena opción Al principio iban a ser más fechas, iban a ser doce fechas Pero por cuestiones de trabajo y tiempo No pudimos, tuvimos que reducirlas a cinco Y ya está todo listo Ha sido mucho, mucho breve para poder Coordinar todo Tener todas las fechas, tener todos los productores Todos los organizadores listos Y nada más esperar la experiencia que sea De lo mejor para FECAL y para El grind, gore, cochino ¿Qué pueden esperar los mexicanos de FECADICTION? Pueden esperar entrega total de parte de los miembros de esta banda Siempre lo hemos hecho, sea para cinco personas, sea para mil Nunca hemos sopado para mil, casi casi Pero si hemos sopado para cinco Seguro y hasta menos Pero esas cinco personas lo han disfrutado Y... 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 No se... no se... Es un show que no se olvida Es un show que no sale sin querer planearlo Simplemente somos nosotros mismos y la gente lo disfruta igual que nosotros Es una hora que simplemente sale de... Se verá... se verá cliché, se verá cúrsico Y sale el corazón Y sale, sale, sale Y luego le da... y... Y es de la hora del momento Yo digo, hemos tocado para tres gatos Y madre y cuatro gatos Pelados, y de verdad Entonces esto es un concierto de eso A cuando hemos tocado en Chibos Buenos Y la emoción es la misma Y la emoción antes de subir al escenario Cuando no hay ni tarima ni nada Y el piso Es la misma bar Igual que la emoción que uno siente cuando va a ensayar Es... 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 Es toda la misma bar Yo creo que por eso la gente puede esperar algo bueno Nosotros porque nos vemos Porque nos vean y mucho menos nos vemos porque nos nacen Sí, vamos a llevar unas camisas súper... repichudas Es un barney como masoquista Usualizando a su compañerita No sé cómo se llama la compañerita de barney Bueno, esa, de puta bicha, de jazorra, esa Y esto va a ir con todo poseído ahí Una culpa cortada Y sacando las tripas Vamos a ver un barney grind Adicional a nuestro... Terror que le tiramos a barney Es que Charly Charly lo tocaron con un muñeco barney Entonces... Pide ahí y dale la canción, mira Charly Sí, man Me darían en el culo por el barney Es la cabeza más grande Es tipo mal bario Entonces... No, si vamos a ir a mercadería Vamos a ir a ropa Y vamos a regalar discos a la gente que compre ropa Entonces... Algo otro... Es una edición especial eso sí Saludos amigos de México Somos Fecal Addiction de Costa Rica Los esperamos ese 30 de agosto en Fiebre de Dios en 12 de Huacán, Puebla Así está el baile Punches, punches Serios... Toma 27 12 Toma 227 Saludos gente Saludos gente Somos Fecal Addiction de Costa Rica Los esperamos este... Volver a ver ese playa ahí moviéndose Pero es muy idiota Toma 97.4 Saludos amigos Se nos salió un mofo el chile Lo ve ahí Lo pegué aquí afuera, papi Ah no, man Está aquí solo